hola en este vídeo olvidaremos un tema sumamente importante el cual se titula cómo actuar en caso de herida saber qué hacer en situaciones de herida puede marcar la situación puede marcar la diferencia tanto en la pronta recuperación como en la prevención de las complicaciones futuras lo sabía sabe a menos saber debajo en la caja de los comentarios pero ahí vamos una herida es una lesión en la piel o los tejidos de tu organismo los cual puede ser causado por un corte una raspadura una quemadura o por la plantamiento comprende pero esa puede variar en su estado de gravedad de leve hasta sumamente grave a propósito bienvenido a quiero ser enfermero yo soy carlos de salir para mí es un gusto darte la bienvenida a este mega tutorial donde ya está aprendiendo qué es una herida y cuáles son los pasos necesarios si nos encontramos con una persona herida ya sabiendo que es una herida está listo para entender cada uno de los pasos que debemos de quedar si nos encontramos con una situación de herida lo primero que debemos de hacer es identificar si la herida es irregular regular o profunda luego de identificarla debemos de pasar al siguiente paso que es limpiar la herida antes de limpiar la herida nosotros debemos de lavarnos las manos de manera correcta y entonces pasar a ese paso luego de limpiar la herida si la herida está sangrando es decir si tiene un sangrado activo debemos de detener ese tipo de sangrado debemos de cumplir la herida y si el caso lo requiere debemos de buscar ayuda profesional si tú lo haces de otra manera ten en cuenta porque puede agravar las complicaciones de esa situación de herida que no se debe de hacer cuando nos encontramos con una persona herida lo primero que no debemos de hacer es tratar de curar la herida usando algodón el algodón no es para limpiar la herida porque el algodón expande deja pelusa y esa pelusa puede dañar tu trabajo es decir puede complicar o es la primera complicación de un caso de herida dos no debemos de curar no debemos de limpiar una herida utilizando agua oxigenada directamente sobre la herida porque eso va a reducir el proceso de la cicatrización de la misma tres no trate de curar una herida si no tiene los recursos necesarios si no tiene las habilidades y la competencia para que pueda cumplir con ese desafío pero cuando debemos de buscar ayuda profesional saber buscar ayuda profesional es lo más importante porque si tú no tienes la competencia necesaria ni tienes los recursos entonces eso no es para ti si tu herida se mantiene sangrando o sea un sangrado activo es la segunda razón para tu buscar ayuda profesional comprende ya resumiendo una herida es una elección en la piel o en alguno de los tejidos de tu cuerpo lo cual puede ser una abreviación de la piel lo cual puede ser una cortadura o desde luego puede ser hasta una raspadura si te ha gustado este vídeo suscríbete en el botón rojo de abajo dale me gusta y comparte ese contenido con tus amigos suscríbete